... Hay jugadores muy brillantes que, sin embargo, no son muy conocidos... ...porque para estar entre los mejores del mundo... ...no basta con ser muy brillante... ...quizá el ejemplo más destacado de toda la historia del ajedrez... ...sea el del soviético Niesmet Dinov... ...a quien le dedicamos una serie de vídeos en esta colección... ...y si hablamos de nuestros tiempos... ...de finales del siglo XX, principios del XXI... ...entonces el austríaco Markus Rager... ...puede ser un ejemplo realmente magnífico... ...en todo caso, prepárense... ...para disfrutar de una obra de arte. Los más asiduos de ustedes ya saben que mi torneo favorito... ...es la Olimpiada del Ajedrez... ...hoy estamos en la de Bakú... ...la capital de Azerbaiyán... ...en 2016... ...en una Olimpiada... ...no solamente es muy interesante lo obvio... ...ir a las primeras mesas... ...donde están los mejores jugadores del mundo... ...a mí me gusta mucho ir también a las últimas... ...donde hay jugadores de países... ...normalmente del tercer mundo... ...países muy pequeños... ...o muy poco desarrollados... ...en ajedrez... ...a quienes solamente puedes ver en una Olimpiada... ...en un cruce de razas, colores, religiones, edades... ...por supuesto hombres y mujeres, etcétera... ...pero también están los intermedios... ...hay jugadores, grandes maestros, fuertes... ...que no están luchando por las medallas... ...pero que producen partidas de gran interés... ...y este es el caso... ...este día... ...se enfrentaba... ...Austria... ...contra Francia... ...con blancas... ...Marcus Raga... ...y con negras... ...el francés Sébastien Massé... ...Raga empieza con... ...D4... ...y Massé plantea una defensa india de rey... ...caballo F6... ...C4... ...G6... ...caballo C3... ...alfil G7... ...voy a ir rápido con todo esto... ...que la habrán visto muchos de ustedes muchas veces... ...E4... ...D6... ...caballo F3... ...enroque corto... ...alfil E2... ...E5... ...enroque... ...caballo C6... ...y aquí empieza ya a definirse la partida... ...las blancas meten una cuña en D5... ...caballo E7... ...y está clara... ...cuál es la estrategia de ambos bandos a partir de ahora... ...este tipo de posición se ha analizado muchísimo... ...muy profundamente... ...las blancas van a aprovechar... ...esta cuña en D5... ...en la mitad... ...vertical izquierda... ...y las negras van a atacar... ...van a contraatacar... ...en el flanco de rey... ...por eso... ...las blancas juegan caballo E1... ...para llevar ese caballo a D3... ...desde donde va a proteger... ...o controlar... ...casillas importantes... ...y especialmente... ...el avance de ruptura... ...en C5... ...que es temático... ...para las blancas... ...y las negras... ...como ya he dicho... ...en consecuencia... ...ponen en marcha... ...a su contraataque... ...en el flanco de rey... ...con caballo D7... ...es decir... ...caballo D3... ...F5... ...F3... ...sosteniendo el punto E4... ...y F4... ...a su vez... ...las negras... ...meten una cuña... ...en el flanco de rey... ...y ahora están... ...todavía más claro... ...por dónde va a atacar... ...cada uno de los dos... ...bien... ...alfil D2... ...Raga quiere terminar... ...el desarrollo... ...en el flanco de dama... ...lo más rápidamente posible... ...antes de la ruptura... ...G5... ...las negras siguen con su plan... ...Tc1... ...C6... ...C5... ...bueno aquí... ...quizá merezca la pena comentar... ...las blancas están regalando un peón... ...pero no es aconsejable... ...capturarlo... ...les doy simplemente la idea principal... ...después de caballo por c5... ...caballo por c5... ...caballo por c5... ...d por c5... ...caballo a4... ...atacando el peón de c5... ...b6 defendiéndolo... ...entonces b4... ...para abrir la columna c... ...para las blancas... ...habría que tomar en b4... ...alfil por b4... ...ataca la torre... ...de f8... ...y... ...como idea general... ...en resumo... ...las blancas conseguirían... ...una presión importante... ...en el franco de dama... ...a cambio del módico precio... ...de un peón... ...esto está... ...insisto... ...muy analizado... ...y no es un buen negocio... ...para las negras... ...capturar en c5... ...por eso... ...caballo f6... ...fue la jugada del francés... ...y entonces... ...raga... ...sigue... ...aumentando la presión... ...con caballo b5... ...aquí entran en juego... ...otro tipo de ideas... ...por ejemplo... ...si ahora las negras... ...amenazasen al caballo... ...le preguntasen... ...a dónde va... ...jugando a6... ...las blancas... ...no seguirían con el caballo... ...a ninguna parte... ...sino que... ...sacrificarían el caballo... ...a6... ...c por d6... ...y si a por b5... ...d por c7... ...atacando la dama... ...y bueno... ...la dama tiene que marcharse... ...y la idea básica... ...es que... ...las blancas se quedan... ...con dos peones pasados... ...y ligados... ...uno en c7... ...y otro... ...que pronto estará en d6... ...este que ahora está en d5... ...todas las piezas blancas... ...o casi todas... ...estarían muy bien coordinadas... ...para aumentar esa presión... ...en el flanco de dama... ...y habría... ...como principio... ...como resumen... ...como idea general... ...habría una clara compensación... ...para las blancas... ...por esa pieza sacrificada... ...de ahí... ...que aquí... ...mase... ...no jugase... ...a6... ...sino que... ...prefiriese... ...seguir... ...con... ...su plan... ...en el flanco... ...de rey... ...jugara primero... ...torre f7... ...porque si se está amenazando... ...el punto c7... ...donde coincidirían... ...la torre de c1... ...y el caballo... ...en b5... ...y además... ...esa torre en f7... ...también puede servir... ...en algunos casos... ...para habilitar... ...la casilla f8... ...para la dama negra... ...y ahora... ...maniobras muy interesantes... ...por parte de... ...por parte de Raga... ...que juega al fil a 5... ...bueno... ...aumenta mucho... ...la presión sobre c7... ...ahora ya hay tres piezas... ...que están... ...de forma directa o indirecta... ...incidiendo sobre ese peón... ...pero la idea clave... ...es provocar... ...precisamente b6... ...porque ahora... ...se ha debilitado... ...la casilla c6... ...aquí siguió... ...con... ...c por d6... ...y la idea es parecida... ...a la que les he dicho antes... ...sólo que ahora... ...no se sacrifica el caballo... ...sino el alfil... ...si las negras... ...tomaran el alfil... ...d por c7... ...la dama se marcha... ...y entonces bien sea d6... ...o para seguir después... ...con caballo c5... ...que amenazaría d7... ...una vez más... ...la idea básica... ...es que las blancas... ...tienen mucha compensación... ...por la pieza sacrificada... ...por eso aquí... ...Massé... ...el jugador francés... ...retomó en d6... ...con su peón... ...y... ...una vez cumplida la misión... ...de debilitar la casilla c6... ...Raga retrocedió... ...con su alfil a e1... ...y entonces... ...como ustedes ya habrán adivinado... ...Massé siguió atacando... ...con g4... ...bueno... ...aquí ya... ...las cosas se están poniendo... ...bastante serias... ...eh... ...en cuanto al ataque... ...al peligro que tiene... ...el ataque negro... ...en el flanco de rey... ...en muchas variantes... ...las negras incluso... ...juegan g3... ...en un momento dado... ...para conseguir más casillas... ...para sus piezas... ...etcétera... ...de modo que Raga... ...eh... ...decide entrar... ...es una variante muy táctica... ...de enormes complicaciones... ...f por g4... ...caballo por e4... ...bien... ...les dejo... ...que miren la posición... ...eh... ...un poco... ...porque aquí hay... ...muchas piezas... ...en juego... ...eh... ...las variantes tácticas... ...son muy ricas en matices... ...fíjense que esta... ...columna... ...ahora está completamente abierta... ...para la torre blanca... ...y recuerde sobre todo... ...esta debilidad en c6... ...pero... ...las negras... ...también tienen... ...sus piezas bien coordinadas... ...para contraatacar... ...en el flanco de rey... ...bien... ...Raga... ...en coherencia... ...con lo anterior... ...juega caballo b4... ...con la idea... ...de... ...meterse... ...por c6... ...por la casilla... ...que ha debilitado... ...y ahora sí... ...Mase... ...amenaza... ...al otro caballo... ...con a6... ...pero Raga... ...ha profundizado mucho... ...eh... ...y no está dispuesto... ...a retirar ese caballo de ahí... ...porque... ...ese... ...ese corcel... ...tiene una misión... ...muy concreta... ...y juega... ...alfil f3... ...bien... ...aquí hay varias maneras... ...de responder... ...las negras... ...han amenazan una pieza... ...las blancas... ...amenazan otra... ...aquí se puede jugar... ...c5... ...o caballo g5... ...cada una de esas respuestas... ...de las negras... ...tendría sus correspondientes... ...complicaciones... ...en algunos casos... ...realmente... ...tremendas... ...pero... ...lo que elige Masé... ...también tiene su complicación... ...juega... ...caballo g3... ...muy interesante... ...eh... ...digamos... ...dado que... ...eh... ...mi pieza está amenazada... ...pero yo tengo... ...estoy amenazando también... ...a una pieza blanca... ...pues voy a meter... ...la que tengo amenazada... ...en un sitio donde... ...haga todavía más daño... ...porque si ahora... ...las blancas... ...tomasen... ...ese caballo en g3... ...más adelante... ...las negras... ...después de retomarlo... ...con el peón... ...tienen la idea... ...de dama h4... ...y dama h2 mate... ...pero... ...insisto... ...Raga... ...ha visto muy lejos... ...y está dispuesto... ...a sacrificar material... ...concretamente... ...juega caballo c6... ...ataca la dama... ...dama f8... ...y ahora... ...empieza... ...el baile... ...por decirlo así... ...eh... ...en principio... ...podría parecer... ...que la jugada... ...caballo por d6... ...que es la que hizo... ...Raga... ...tiene su lógica... ...igual que... ...el caballo negro... ...ha ido a g3... ...donde se lo podían comer... ...el caballo blanco... ...dado que está perdido... ...pues va a capturar... ...un peón en d6... ...como último servicio... ...pero eso sería... ...un análisis táctico... ...demasiado superficial... ...el asunto es más complejo... ...y más profundo... ...porque al jugar... ...caballo por d6... ...en realidad... ...el jugador austríaco... ...está sacrificando... ...una pieza... ...concretamente... ...caballo por f1... ...eso prácticamente obliga... ...a caballo por f7... ...y ahora... ...caballo e3... ...una jugada intermedia... ...aparentemente... ...buenísima para las negras... ...porque al amenazar... ...la dama blanca... ...está ganando un tiempo... ...por tanto... ...la dama blanca... ...tiene que moverse... ...concretamente a b3... ...y ahora... ...las negras van a tomar... ...el caballo en f7... ...y van a ganar una pieza... ...pero ojo... ...porque aquí empiezan... ...los problemas... ...con qué pieza... ...retoman las negras en f7... ...no con la dama... ...porque... ...fíjense bien... ...les canto la idea principal... ...pero les recomiendo... ...como siempre... ...que la comprueben ustedes... ...manualmente... ...en sus tableros... ...si dama por f7... ...caballo d8... ...es una jugada... ...letal... ...porque caballo d8... ...obliga a la dama negra... ...a marcharse... ...de esta diagonal... ...que ocupa la dama blanca... ...sobre el rey... ...repito... ...dama por f7... ...caballo d8... ...la dama tiene que marcharse... ...y entonces d6... ...jaque descubierto... ...y al mismo tiempo... ...el alfil de f3... ...estaría comiéndose finalmente... ...la torre de a8... ...y las blancas en realidad... ...ganarían material... ...en lugar de perderlo... ...por eso... ...para poder quedarse... ...con la pieza de ventaja... ...hay que tomar aquí... ...con el rey... ...lo cual... ...en principio... ...no parece nada malo... ...porque si ahora... ...d6... ...la que he descubierto... ...alfil e6... ...y aparentemente... ...las negras... ...no tienen ningún problema... ...y se han quedado... ...bueno... ...nada menos que... ...con una pieza... ...de ventaja... ...pero... ...eh... ...insisto en la idea... ...de que Raga... ...ha profundizado mucho... ...en la evaluación... ...de esta posición... ...probablemente... ...tenía muy analizada... ...esta variante... ...con las posiciones típicas... ...del medio juego... ...etcétera... ...y... ...comprendía... ...que aquí las blancas... ...tienen una clara compensación... ...por la pieza sacrificada... ...sobre todo... ...después de su próximo lance... ...que es... ...h4... ...este peón... ...que aparentemente... ...era tan modesto... ...y tan poco importante... ...de pronto se convierte... ...en una pesadilla... ...para las negras... ...porque verán... ...dónde acaba ese peón... ...h4... ...obviamente... ...la idea es jugar... ...h5... ...y entonces... ...bueno... ...qué hacemos aquí... ...con las negras... ...este es un momento... ...importante... ...porque... ...es... ...duro para mí... ...criticar... ...eh... ...lo que hizo... ...el francés... ...sebastián Massé... ...el gran maestro francés... ...sin embargo... ...la partida... ...nos va a demostrar... ...que fue un error... ...me explico... ...según las máquinas... ...y en este caso... ...ustedes van a comprender pronto... ...que las máquinas... ...sin duda... ...tienen razón... ...había que jugar directamente... ...dama e8... ...para activar... ...esa dama... ...en lugar de eso... ...lo que hizo Massé... ...fue primero e4... ...que en este tipo de posiciones... ...es una jugada... ...que tiene mucho sentido... ...sacrifica un peón... ...pero a cambio... ...abre la gran diagonal negra... ...para el alfil de g7... ...y habilita la casilla e5... ...para los caballos negros... ...en fin... ...parece una idea... ...impecable... ...sin embargo... ...pronto veremos que es errónea... ...había que haber hecho... ...dama e8... ...sin sacrificar el caballo... ...en la partida... ...lo que ocurrió fue... ...e4... ...alfil por e4... ...y ahora... ...dama e8... ...en seguida... ...comprenderán la diferencia... ...d6... ...jaque descubierto con la dama... ...alfil e6... ...dama por b6... ...torre c8... ...clavando el caballo... ...sobre la torre de c1... ...que está indefensa... ...h5... ...tal como habíamos previsto... ...caballo f8... ...para eso servía también... ...dama e8... ...para habilitar la casilla f8... ...para el caballo... ...y ahora g5... ...y enseguida... ...vamos a empezar a comprender... ...porque este sacrificio... ...del peón en e4... ...no ha sido una buena idea... ...para las negras... ...caballo d7... ...atacando la dama... ...dama b4... ...y ahora como ese rey... ...en f7... ...está ciertamente mal... ...y jugar a g8... ...aquí... ...no tiene mucho sentido... ...porque habría un jaque... ...con el caballo en e7... ...que sería tremendo... ...pues rey f8... ...parece una jugada... ...bastante razonable... ...pero ahora... ...h6... ...hay que jugar al fil h8... ...y al fil c3... ...y aquí está... ...la explicación... ...de por qué... ...el sacrificio... ...del peón central... ...ha sido un error... ...porque quienes... ...van a explotar... ...la gran diagonal negra... ...no son las negras... ...sino las blancas... ...después de este... ...obligado cambio de alfiles... ...son las blancas... ...quienes utilizan esa diagonal... ...con efectos letales... ...y todo esto... ...bueno... ...todo esto... ...lo anterior... ...sin sacrificar el peón... ...estas maniobras... ...de dama e8... ...caballo f8... ...caballo d7... ...sin sacrificar el peón... ...hubieran dado a las negras... ...una posición sostenible... ...en cambio... ...ahora... ...después de al fil por c3... ...dama por c3... ...está claro... ...que hay que defenderse... ...de la entrada letal... ...de la dama blanca... ...eh... ...evidentemente... ...primero del mate en g7... ...pero además de la entrada por h8... ...para ambas cosas sirve... ...la jugada dama f7... ...como el caballo... ...está clavado por la torre... ...sobre la dama blanca... ...pues... ...raga... ...lleva su dama... ...a d4... ...bien... ...les dejo un momento... ...eh... ...que miren esta posición... ...porque... ...eh... ...ciertamente... ...es una partida... ...de enormes complicaciones... ...y no es fácil... ...eh... ...entender bien... ...eh... ...eh... ...aquí... ...la compensación... ...para las blancas... ...por el material sacrificado... ...es realmente... ...muy grande... ...eh... ...eh... ...y se va... ...se va a demostrar claramente... ...ahora... ...Massé juega... ...dama g8... ...que ataca... ...el peón de g5... ...parece una jugada... ...muy... ...apropiada... ...pero... ...raga... ...realmente tenía... ...un día muy inspirado... ...y juega... ...torre c5... ...sigue con los sacrificios... ...de material... ...no solamente defiende... ...el peón de g5... ...sino que ahora... ...este caballo... ...ya no está clavado... ...lo cual... ...permite muchas combinaciones... ...es posible... ...técnicamente... ...que haya jugadas... ...eh... ...menos malas... ...que... ...que capturar la torre... ...pero... ...bueno... ...no mucho mejores... ...caballo por c5... ...y ahora... ...señores... ...nada de retomar... ...el caballo... ...ni nada parecido... ...d7... ...bueno... ...ahora sí que... ...una vez más... ...conviene que ustedes... ...eh... ...cuenten... ...porque... ...verán... ...que las negras... ...tienen... ...dama... ...torre... ...y tres piezas... ...las blancas... ...dama... ...y dos piezas... ...es decir... ...raga... ...ha sacrificado... ...una torre... ...y una pieza... ...pero... ...en este momento... ...no sólo está amenazando... ...la torre de c8... ...sino está amenazando... ...un mate en dos... ...se amenaza... ...dama d6... ...jaque... ...y si rey f7... ...caballo e5... ...mate... ...por tanto... ...el sacrificio... ...de diverso material... ...sigue estando justificado... ...hay que hacer frente... ...a esa amenaza... ...eh... ...concretamente... ...maseh jugó... ...dama por g5... ...para que eso no sea mate... ...y ahora... ...en lugar de tomar en c8... ...que también era bueno... ...digamos que... ...raga decide... ...regalarse... ...y hacer... ...bueno... ...en realidad... ...es posible que su continuación... ...sea todavía más precisa... ...no... ...dama... ...h8... ...jaque... ...bueno... ...ahora... ...las negras... ...podrían taparse... ...con su dama en g8... ...pero les invito... ...a que comprueben... ...que eso lleva... ...a... ...a una posición... ...absolutamente perdedora... ...eh... ...o casi de mate... ...si dama g8... ...d por c8... ...jaque... ...igual a dama jaque... ...alfil por c8... ...y entonces la dama blanca... ...da primero un jaque aquí... ...luego da un jaque aquí... ...al final el alfil... ...acaba tomando en h7... ...con jaque... ...en fin... ...es un absoluto desastre... ...para las negras... ...por tanto... ...dama h8... ...jaque... ...más e jugó... ...rey f7... ...dama por h7... ...jaque... ...rey f8... ...dama h8... ...jaque... ...rey f7... ...y ahora... ...una puntilla... ...realmente... ...muy, muy elegante... ...una manera de liquidar... ...la posición... ...de simplificar... ...las complicaciones... ...de quitar la maleza... ...del tablero... ...alfil... ...g6... ...jaque... ...la idea es que las negras... ...no pueden tomar con la dama... ...recuerden... ...por cierto... ...no lo he dicho... ...las negras están amenazando... ...mate en g2... ...están amenazando... ...dama por g2 mate... ...pero no pueden tomar ese alfil... ...que da jaque con la dama... ...por el... ...ataque doble... ...el jaque del caballo n5... ...por tanto... ...hay que tomar con el rey... ...pero eso... ...permite... ...que las blancas... ...eliminen a la dama negra... ...simplifiquen la posición... ...cambiando las damas... ...dama g7 jaque... ...rey por h5... ...dama por g5 jaque... ...rey por g5... ...ahora... ...este peón... ...se convierte en dama... ...al capturar la torre... ...hay que capturar la dama... ...pero a las blancas... ...les queda este peóncito... ...que es en realidad... ...el que decide la partida... ...h7... ...y no se puede... ...evitar la coronación... ...de ese peón... ...eh... ...se hicieron algunas jugadas más... ...alfil... ...eh... ...b7... ...ahora tengo que buscar... ...la dama blanca... ...que está aquí... ...no perdón... ...primero... ...primero retiró... ...el caballo a d4... ...alfil... ...por peón... ...y ahora sí... ...las blancas coronan dama... ...eh... ...ahora creo que siguió... ...caballo e4... ...dama e5... ...jaque... ...y aquí ya... ...más se rindió... ...porque va a perder material... ...bueno ya tiene bastante material de menos... ...eh... ...pero va a seguir perdiendo material... ...porque el rey negro... ...está muy poco defendido... ...y caerá... ...o este peón... ...o uno de los caballos negros... ...además las blancas... ...tienen aquí... ...dos peones contra uno... ...etcétera... ...en fin... ...para poder... ...firmar... ...una obra de arte... ...como ésta... ...no basta... ...con calcular... ...con mucha precisión... ...hay que tener... ...una mentalidad... ...absolutamente creativa... ...no sé qué tiene el ajedrez... ...pero nos engancha... ...si a usted también le ocurre... ...le sugiero que se suscriba... ...a este canal... ...y si ya está suscrito... ...pues mil gracias... ...por estar siempre ahí...